¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cris y te doy la bienvenida aquí a un nuevo vídeo en Chifton en Español. Esta vez seguiremos viendo la edición de los instrumentos como había dicho en el canal de WAVE, pero esta vez vimos que tenía la opción de que se pueden hacer samples. Bueno, voy a ingresar para poner un chain aquí, voy a poner tal cual, nada más 01, voy a ir al chain, voy a agregar otro valor, y bueno aquí pues como habremos visto tenemos la columna de instrumentos, así que directamente voy a agregar un nuevo instrumento, voy a poner el 01, y bueno aquí el tipo de instrumento lo voy a cambiar, no va a ser pulso sino que va a ser kit, que en este caso son los samples, y bueno por lo que podemos ver aquí tenemos varias de las opciones que igual ya había repetido, anteriormente como es el volumen y el output, y bueno en esta parte de aquí tenemos lo que son las librerías de los samples, así que los vamos a ir probando conforme vamos a poner algunas notas, de hecho algunos samples aquí ya en automático vienen mapeados, a diferencia de FMI Tracker donde nosotros teníamos que importar un sample, bueno pues aquí LELUSANDDJ ya nos da por defecto algunos samples para probar, voy a cambiar el nombre aquí y le voy a poner, y bueno como verán aquí parte de la interfaz ya ha cambiado, de hecho nosotros si inclusive cambiamos el instrumento de nuevo cambia un poquito la interfaz, así que bueno por lo que podemos ver aquí, en cuestión de samples nosotros podemos ejecutar dos samples al mismo tiempo, nosotros vamos a agregar una nota y se supone que el sample se va a escuchar, ahora a diferencia de las notas tal cual, aquí de hecho tiene una abreviación más o menos, por ejemplo este se supone que es el kick, si nosotros vamos cambiando como si fueran semitonos van a hacer más samples, y nosotros al poder ejecutar más un sample lo que podemos hacer es por ejemplo algo así, y bueno esto realmente implica una buena ventaja el hecho de poder estar ocupando dos samples al mismo tiempo, porque así podremos por ejemplo hacer una base de batería bastante completa, en la cual podemos tocar ya sea el kick y el crash al mismo tiempo, y bueno la diferencia también aquí es que nosotros podemos ocupar más de una librería al mismo tiempo, de hecho toda esta columna que está aquí representa el kit de samples de aquí, es decir que si yo modifico esta librería de samples, nada más esta de aquí, voy a modificar toda la que está aquí, así también esta fila, toda esta columna de aquí de samples representa la segunda de abajo, entonces por ejemplo suponiendo que me gustaron estos kicks nada más, pero a lo mejor este snare no me gustó y lo quiero cambiar, bueno entonces voy a ver que otra librería tengo, en este caso es la TR-606 y por ejemplo vamos a ver la de la 7. Pues realmente sí es una diferencia bastante notoria, al menos a mí me gustó más la TR-707, pero bueno esto es algo que hay que tomar en cuenta más que nada al momento de hacer alguna base de batería, y también ver si el mapeado es el mismo, ya que varios samples no tienen el mismo mapeado, y tampoco tienen el mismo sonido y eso lo vamos a ver ahorita, entonces por ejemplo ¿cuáles más tenemos? En total son muchísimas las librerías que hay de samples, de hecho la mayoría son de percusión, y eso lo podemos ir viendo aquí, y bueno la mayoría de samples que podemos encontrar aquí son de percusión, son en serio bastantes, la mayoría depende más o menos como, depende de más o menos qué tipo de música quieres reproducir, porque también se puede ocupar para drum and bass, etc. Pero también hay otros samples que pueden ser otra cosa, por ejemplo este kit de Giro que son más voces. Y también incluye una librería donde son sonidos de animales. Y bueno esta librería de samples yo te recomiendo que lo cheques más o menos, por si llegases a encontrar una que te gustara, personalmente a mí la 808 es una de las que más me gusta. Y bueno estas son varias de las opciones que puedes encontrar, para samplear algunos de los instrumentos que Lilu Sound DJ ya tiene por defecto. Como había mencionado, pues la mayoría son de puras percusiones, las cuales puedes ir probando, son en serio demasiadas, realmente aquí no te recomiendo ninguna en particular, porque todas son muy buenas, depende más o menos ya de gusto personal, y de cuál te puede acomodar más, depende de lo que quieres producir. De todos modos, si hay opciones que veremos más a futuro, si es que alguno de estos samples no te gusta, y también tienes sonidos tuyos que quisieras meter aquí en Lilu Sound DJ, bueno, también se puede, y lo vamos a ver próximamente en futuros videos, sobre cómo meter algunos samples en particular, más o menos como lo que hicimos en FemiTracker, sobre samplear nuestra propia percusión. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, en cuanto a la modificación de instrumento de samples. Nos vemos, bye. Chau. 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 Chau.